function being in a few times tienes que después la foto volarlo a mí La escopo total no te leí, me dije voy a desliz E dico faca, voy a cura e faca la polis No sudo mamis, uno no no tempo perdiz E mentre faccio que faccio una foto con la tua mis La escopo total no te leí, me dije voy a desliz E dico faca, voy a cura e faca la polis Digo faca, voy a cura e faca la polis E mentre faccio que se me escopo la tua mis Amico, no scherzare, questo è C.A.S.T Se tu sbagli a parlare, esci morto in Sicilina Mani, io dico tutto quello che facciamo In ogni traccia arrivo come fosse un talovano Mi chiamo Levon Shit e ruberei per il Vaticano E per chi non lo sapesse, sono in tal americano Questo è il nuovo mix, nuova scena sopra il beat Sempre C.A.S.T Oye niggas talking shit La gente è invidiosa parla merda lo si sa Ma io me ne sto apuntendo penso solo a fare cash E nel secondo Ro Oye niggasASS Chine it up No tengo tiempo para los haters, no tengo tiempo para los fronzi No tengo tiempo para las proye, solo tiempo para los soldados Tú scherzas con el cash, tú per terra estás profundo Y apremelo con click, aquí ya estamos prontos Puede probarci como voy, contra mí tú faliste Has fregado 10 años y no hay más vendido discos Pregue en la tu vida solamente a hacer discos Hip Hop no lo hace por ti, es inútil que existe Metido en el testa, limoncito, it's my name If you fuck it with my money, llama Amy to your brain Yo te aporto respeto, se capiche y con cheto Si no, 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 problema, freme el récord de tu letra Este nuevo mix, nueva escena sobre el beat Siempre G-A-S-T, oye niggas talking shit La gente envidiosa para la merda, lo se llama Yo me no estoy f***, pienso solo a parar el cash Yo me refiero mal Yo me refiero mal Yo me refiero la fotocollita, miоко E mi sembra poder haberis Y si no, 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 tengo que haberis Yo me refiero por ti, es inútil que lo hago Yo me refiero mal Yo me refiero la niggas Yo me refiero mal Yo me refiero la fotocollita, mi preocupo Y yo me refiero todos Gracias por ver el video.